¡Qué tontos sois! Siempre con lo mismo, que sí guapo, que sí guapo. Al final me lo voy a creer. Bueno, quiero mandar un saludo a nuestro compañero Litus, que hoy no está, por lo que sea, se ha puesto enfermo. Siempre se pone enfermo los lunes, ¿no? Bueno. No, no, desde aquí un abrazo, compañero, recupérate. Buenas noches, bienvenidos al primer programa del verano. Sí, amigos, ya ha llegado el verano. Y se nota, los primeros dedos de los pies salen de sus madrigueras. Y en algún caso mucha gente dice, ¡oh, tengo uñas! Y no me había preocupado de ellas. Y la uña hace como un vencer, vencer. La chancleta, ¡ay! Y dice, bueno, está bien, porque así no se me mueve la chancla, me la coge la uña. Y dicen, ¡córtatelas! Y dice, no, por favor, con lo que me ha costado. Ya tenemos con nosotros la primera ola de calor en verano. Sorpresón. Esto también flipa mucho la gente. ¡Ay, ola de calor! ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Si estamos en verano. Lo jodido sería que nevara ya este ritmo. Puede llegar a pasar también. Esta ola de calor viene desde África, que lo sepáis. En Vox la están intentando devolver. ¿Volver? Dicen. Claro. Bueno. Dicen que el calor africano viene a nuestro país a quitarnos el frío y a hacer sudar a nuestras mujeres. Sabes que Vox se preocupa mucho por vosotras. Otra muestra de que ha llegado el verano es que en la prensa digital ya hay artículos súper importantes sobre esta época del año. Vamos a verlo. Este me interesa mucho. Bueno, un poco. ¿Existe el pene de verano? En el Huffington Post. ¿Es verdad que crece con el calor? Gracias, periodismo. Ojo, porque el subtítulo dice lo que sí está demostrado es que los testículos cuelgan más cuando hace calor. Bueno. He estado por llamar a Iñaki Gabilondo esta mañana y decirle no por el tema, sino por la corriente periodística. Oye, Iñaki, ¿tú cómo ves esto? Demostradísimo. Esto es así. Entonces, claro, si los testículos, por lo que sea, buscan la gravedad, sería normal que también creciera su acompañante, ¿no? No, no nos parece eso. Para que el conjunto quedara compensado. No como un tío con la nariz larga y amígdalas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? En fin. Las chicas aplauden ahí como... Que se jodan y los tíos... Sí. A ver. La verdad es que no sé si existe el pene de verano. Yo creo que sí. Eso explicaría porque hay tantas relaciones que se acaban cuando se acaba el verano. No dejamos las relaciones veraniegas y, a lo mejor, tampoco los penes. Pedro Sánchez... A ver cómo enfoco esto. Pedro Sánchez se lo está tomando un poquito con calma, ¿no? Me lo parece a mí. Ya hace dos meses de las elecciones y el gobierno, pues... ¿Sabes? La gente ya está... Incluso lo para por la calle y dice, Pedro, queremos irnos ya de vacaciones. ¿Qué estás haciendo? ¿Un gobierno o la manicura de Rosalía? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que te lleva tanto tiempo? La cosa... Está como bloqueada, ¿no? Pedro necesita el apoyo de Unidas Podemos, pero no quiere darles ningún ministerio. Dice que, como mucho, les ofrece algún alto cargo. Un concepto que no sabemos muy bien lo que es, que parece que mola, pero mola más ministro. Eso ya sabemos cómo acabará. Pedro va a esperar a irse a la playa y buscarse un pacto de verano. Ya verás. Sí. Y en otoño, si te da un ministerio, no me acuerdo. Hoy, por ejemplo, Pedro Sánchez y Pablo Casado se han vuelto a reunir. Me gusta mucho porque dicen, en secreto. Menudo secreto. Lo sabe todo el mundo. Pero bueno, desde que Villarejo está en la prisión, los secretos en España, pues no son como antes. Además, es la tercera vez que se ven. Tres veces. Mira que no se gustan nada, pero se han tenido que ver tres veces. Tres citas ya. Porque, claro, a la tercera cita empiezan las preguntas, ¿no? Dice, ¿nosotros qué somos, Pedro? ¿Sabes? Él ha dicho, pues tú eres un problema, ¿no? Y yo soy el presidente del gobierno, lo he dicho. Aunque esto no haya ido a ningún sitio, el daño ya está hecho. Porque no veas tú cuando vuelva Iglesias a Moncloa. ¿De quién es este pelo? No es largo, los míos son largos. ¿Eh? Y a ver, huele a Baron Dandy. Mira a Pedro, le dirá a Pablo, le dices, entre tú y llego, me estáis haciendo perder la fe en la política, ¿eh? Bueno, Albert Rivera, también estaba convocado, pero no ha querido ir. Porque se ve que tiene bastante trabajo estas últimas horas. Fijaos cómo está Ciudadanos, que hasta Rivera se ha dicho a sí mismo, con Rivera no. O sea, se lo ha dicho él mismo. Él mismo, ¿eh? A ver. No son buenos días para Ciudadanos. Le está dimitiendo bastante gente. Hoy han dimitido, hoy, ¿eh? Atención, el candidato de Asturias, Juan Vázquez, el eurodiputado Javier Nár y su portavoz de Economía, a Tony Roldán. Tony Roldán ha dicho, no me voy porque yo haya cambiado, me voy porque ha cambiado Ciudadanos. Es el clásico, no eres tú, soy yo. Pues en este caso, sí eras tú, Albert Rivera. Y, bueno, pero el partido tiene soluciones, el sustituto de Roldán será Marcos de Quinto, ¿se acordáis? Sí, de Quinto, que iba por Madrid de segundo. Ya empezó mintiendo, pero bueno. Ahora este señor será el que hable de Economía y de momento va muy en la línea de Ciudadanos. Este fin de semana ha dicho, en la misma entrevista, que se sentía más cercano a la izquierda que a la derecha. Y al mismo tiempo dice, eso sí, no voy a subir el salario mínimo. Soy de Ciudadanos, vivo en este mundo, ¿sabes? Y en Ciudadanos dijeron, este tío no tiene ningún sentido, fíchalo ya. O sea, no, o sea, bueno, entonces, pero, paralelamente, o curiosamente, Ciudadanos está siendo muy crítico con los pactos. O sea, siempre ven la paja en el, siempre ven la paja, de los, de los demás. Ha colgado un hilo en Twitter, Ciudadanos, con lo que llaman ellos, los pactos de la infamia, ¿sabes? Esa sobreactuación que juega Ciudadanos, que está guay para pasar la mañana. Lo que pasa es que, lo que sería rigor, rigor, como que no. Atención al gráfico, de reparto de regidores de Castellví, de Rosanes, según Ciudadanos, mira, dice, Jusper Katt tiene cuatro regidores, y las otras fuerzas, suman cinco, uno más. Pero ojo, porque el quesito de cuatro, o sea, es más grande, que los otros dos. Están todos los grafistas de Ciudadanos, esta mañana en el ordenador. Aquí falla algo, tío. Aquí falla algo, y no sé lo que es. Es el exeomo de los gráficos. Bueno, y hay más, no han clavado ni un gráfico. Al que ha hecho este hilo, tú le pones el tema de Fran Perea, uno más uno, son siete, y no ve nada raro, ¿sabes? Pues claro que son siete, que falláis. Viendo como suman, y que el portavoz económico será Marcos de Quinto, desde aquí se lo podemos decir, vamos, ciudadanos. Y nada, y el gobierno, por cierto, ha iniciado una reforma para que Netflix y HBO ayuden a financiar la televisión española como se hace en muchos países de Europa. Por cierto, hay mucho cachondedito con esto, pero bueno, en fin, no tenemos ministerios, pero por suerte están a lo importante en el gobierno. Resulta que Netflix y HBO, que por cierto, ya nos han subido las tarifas, ¿no? Me parece que sí. A mí me ha llegado un mail de HBO y ni lo he abierto. Porque ya sé lo que quieres, ya sé lo que quieres. Hostia, qué prisas han dado. Bueno, entonces Netflix y HBO no pagaban en España los mismos impuestos que el resto de televisiones, otro clásico también. Para que lo entendáis, vosotros sois Antena 3 y HBO es Shakira, ¿no? Un poquito tema impuesto, sí. Puede ser interesante esto, porque yo digo, una televisión española financiada por HBO y Netflix quizá cambia la programación. Igual vemos el Cuéntame de la Criada, Invernalia Directo, que eso sería guapo. Eso sí, La Noche Vieja va a ser una locura, porque va a dar las uvas John Snow. Con esa cara, sí, sí. Con la capa de Ramón García, pero con la cara... ¡Feliz Año Nuevo! John Snow, qué mal le ha pasado a este chaval en la serie, ¿eh? Hostia que tío. Bueno, yo solo espero que con este enchufe de pasta en verano, pues, joder, se note en la pública que vuelva el Grand Prix. Sabía que me entendería y sabía que me entendería. Público de pago, no te creas tú. Grand Prix y en lugar de vaquillas, dragones, todo va allá. Los informativos se quedarían igual, solo cambiaría el nombre, Big Little Lies. Bueno, en Leitmotiv, en este programa modesto, hemos tenido acceso directo a la primera de estas producciones de la versión española con dinero de Netflix. Vamos a verlo. Señoras y señores, vamos a conseguir que cambie la camiseta de Roberto. Sí, sí, fíjense. A ver. Bueno, venga, vamos con una noticia que nos viene del lugar donde ocurre lo mejor de España, Galicia. No nos cansamos de decirlo. La Guardia Civil, vamos a verlo, se moviliza para evitar un rapto que al final era una despedida. de soltero. A ver, son insuperables, o sea, son insuperables. Se ve que una vecina llamó a la policía, la vieja albisillo, estaba ahí, porque vio que metían al novio en un maletero. Ella, claro, porque una mujer vio que metían a un tío en un maletero. Igual también hubiéramos hecho lo mismo, aunque no fuéramos gallegos. Bueno, imagínate el susto de esa señora, según la noticia, les dio detalles de todo tipo, la matrícula, el motor del coche, una tía guay, preparada. El color, ya me la veo diciendo, y el secuestrado iba disfrazado de Teletubi. Terrible. Que yo digo, hicieron un secuestro de verdad y disimularon. en plan, ¿por qué lleva esposas a ese chico? No, es que se casa el sábado y estamos de despedida. Dice, ¿y todas esas armas y drogas? ¿No te digo que es una despedida? A mí, a mí ahora me preocupa esta señora que cuando vea un secuestro de verdad piensa que es de mentira. Esto es así la próxima vez que le interroga un policía. Cuando esta señora vea a un policía, ¿qué va a hacer? Le va a meter los billetes en el pantalón. Y el policía, señora, por favor, por favor. Bienvenidos a Leymotiv. Venga, ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!